Ladies and gentlemen, welcome to the Cypher of Marie For real, motherfucker, for real Check this out, check this out Traigo barras bravas pa' quemar la ciudad Va a sonar je-jap hasta en la escuela naval Todo lo que pienso, primo, es ilegal Respeto antes a un cerdo que para un nacional Estoy esquizo, soy puro portento Atento a lo que canto que pa' que estés contento Te diste con un canto y viviste del cuento Antes que venderme prefiero estar muerto Muchacho, te echan humo los platos Bruto los cachos, frutos del bombo y gacho Hasta estando borracho, le acierto en el jecio Pa' ganarme una champion que comer mucho techo Shimmy shimmy yao, siente de marina en tropa Pa' casa la copa, esto suena perfecto En ancho contacto, primo yo no te miento Talento innato, ni alquilo lo vendo Me parta un rayo, esto es un esperpento Muchos desbarpajo, no me hablen de respeto Puto feca chivato, me cago en tu muerto Esto suena 90, me tiene toda la pinta Por estar pegado, vendeis a vuestra madre Yo pegado a la pared, primo, soy Peter Parker La elegancia del que brilla y la actitud de un gáncer Con el porte de un rewire eres la esencia del parque Con cara de circunstancia, miro las evidencias Yo no vendo el culo para meterme en tendencias Yo te doy las gracias, pero sigo mi camino No la vivo de alpachino, yo conozco mi destino Barrafadas clavadas dejan claro tu sino Roperte el cuello si soy yo el que adorna los vinilos Dios sabe que esto es así, te mantiene en vilo Dos años sin sacar knife, fluyo como el Nilo Que tu eres el king, no eres king ni en el burger Te has quedado corto, pídele carta al croupier Lo de fumar no es flex, primo, es antiestrés No muerdas la mano que te da de comer No me creo más que nadie y eso más que ayer Menos que mañana, sé bien lo que hacer Tengo tiempo pa' disfrutar el momento y talento Pa' remontar en el descuento Yo la dejo que cambiele, soy un tigre y no me duele Fumando un silver hay que parecen copos de nieve No me creo toda esa mierda que se cuentan Porque conozco bien todo lo que se cuece Yo sigo en mis trece, no me dejo de los gilipolleces Scribo buenos temas, los grabo y los saco a veces Dime que más quieren o si lo merecen Dios da pan a quien no tiene dientes Con mis chavales me bajo de un rule Estoy rulando uno, veo luces azules Mami, no te miento, siempre lo quise tuto Llevo en la misma delante del instituto Mis chavalas me han quitado por las rules Me paran azules desde los tiempos del emule Sufriendo por ti como al Barça un cule A vos que te va a dar como THC Hace un mapon marine que la ramayo Aquí los problemas corta detallo Quiero un labollini como Hugo Mayo Estoy que reviento, estoy que estallo Bordeo un drill, rap, trap, todo lo que tú quieras Me noto en sexta acelerando con la nueva escuela Yo con la mente en 24 ya con 12 velas Yo ya lo tenía todo claro desde el chico que esperas Me centro al gol para mí mismo con mis barras y letras Ando caliente cuando rimo, formo un sismo que sientas Mi ritmo vibra, rojo vivo, siempre sigo mis metas Tú ten la chispa bien prendida, luego no te arrepientas Que yo sigo aquí tan firme, yo no voy a rendirme Rapeándolo todo para antes de irme, pero no me sirve Buscando atajos dentro de un callejón sin salida Yo rompo el muro con el mic mientras escupo saliva Yo soy mududo cuando quiero poca edad por encima Voy siempre acelerado y soltando adrenalina Termina toda tu mierda que sabe de mi vida Como una mina que detona dentro, soy dinamita y la guita No se gana sola, ¿sabes? Como saltar frases, marcándome los compases Pero con mi gravez, grabo puro con mi gente del norte Nos vemos fuertes en el cypher, Galicia pega el golpe Voy con mi gorra snack, va con mi jordan por el lodo Haciendo un buen rap pa' que me quiten no hay modo Tomando en la botella, escuchando salsa vieja Prendo un blunt, no me importa si se quejan No sean unos borregos, mil extra los aconsejan Escupimos las rimas como palas, metralletas Respeta pa' que te respeten Después no te arrepientas si por la cara te meten Mi mejor consejo es que en la pista se sujeten Venimos con un par de rimas de paquete Eres gafo, no muy inteligente De mi como cualquiera viene y te mete Soy como el tiempo, no me detengo Si quiero la prendo, la marica enciendo Me pone contento, flota en el viento Si quiero lo talaro como si fuera el cemento Nunca falta un envidioso mal informando a la gente Nunca falta un carajito que se cree un delincuente Nunca falta un mamón que lo pongas de presidente Aquí por prepotente es fácil te vuelan los dientes Por favor con favor se paga El que más amenaza es el que más se caga Aquí solo accionamos, no decimos nada Prepárate pa' este combate y los breques se te apagan La verdadera presión se diferencia del montón Los partos resaltó con mi flow, you know En cada canción le ponemos corazón Y un toque del Caribe pa' darle esa son Let's go Pa' que lo escuches y lo goces Yo, 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 yo Es el Pedras en la del Heather ¿Qué me vas a decir? Y que si yo te contara ahora me paso a fluir Al mal tipo buena cara, mucho castellan dormir Ahora me sobran las ganas de coger el puto mic y reventar cualquier sala Allí está la barra sola Soy de mil nueve, paso de corona Bebo Repsol, salgo quemando goma Las garras de un animal no se afilan Solas, pocas cosas me doman Tan solo el néctar de tu boca me hace dialogar Bajo a tomar un bar con esa loca Y le suelto versos guapos para camelármela Y me da que me voy de aquí, signa Soy consecuencias del alcohol, creo que voy a potar Batinando Marín, de vuelta a casa Las tantas no veo el fin del camino Siempre es una arrepentada De fiesta siempre vacilo Para echar las risazas Pero no jodas con los míos Que se acaba la guasa En su salsa el pedra se pasa Me ves por seis, hoy estoy en mi casa Por esta zona los puertos no pasan Y como pasen, salimos de caza Marine es rap, the world is yours como Nash Esto es la vieja con la nueva Like Irving y Durán Tírame flores, orange is a new black Hoy sube la mare, hondiñas, ven y en el bang Están ganando tiempo pa' perder la final Y al final si te la juegas pues te puedes quemar Siete barras, siete viajes, ya me siento sin baz Tú te levantas sin voz, tu peli se llama Haas Mi código internacional ya desde que era un enano Tiraba pa' San Pedro con el Brian, mi negro y mi gitano Los que más hicieron lo mantienen callado Los mantenidos de mama van faltando de gramos Un mundo insano Me fío de cinco o seis y ya me llega No es lo mismo amigo que colega No es lo mismo mojarte que hacer que te llueva Al igual que no es lo mismo responderte que ponerte a prueba Dos en fila, quieren tirar mierda y la cagan Tengo una herida abierta, Steven Seagal Hoy cero drama Dejaré de hacerlo cuando se apague la llama De momento está muy viva la antorcha humana Eh, eh, suena muy mal como pa' dar tanto la nota El mono baila por la plata o por la coca Pinto un par de líneas que colocan Pero disloco, nucas, no bocas Te catas, eh, terra de migas e piratas De perder el norte pero ponerlo en el mapa Raperos mainstream se las tiran de poetas Con frases más basic que sacadas de una taza ¿Qué cosas? Termino un tema y digo eureka Aunque no he inventado nani, tengo fórmula secreta Pero escribo acorde con el que palpita Y ellos pa' sacar guita o pa' sonar en discotecas Más feca, escupe la realidad que masticas No menciones la calle sin saber qué significa Yo soy menos de barrio que de biblioteca Por eso no te cuento pelis que no se me aplican Muy lejos de las estadísticas Y del perfil de tu trapera favorita Yo siempre he sido mucho más de ser discreta De apuntar la receta y cocinarla calladita He salido lobo, soy alfa pues siempre ando solo Ese corro de cachorros ya ha demostrado todo Le gimo al cuaderno si sale full moon Me gime al oído si le cuento mi cruce Yo tú, dime si has visto brillo en luz Grito sin voz, señal de respeto Siendo niño supe lo que era la virtud Desde entonces no quiero amuletos Mi viejo me dijo, hijo gana el respeto Y que si mide dos veinte se le muerde los huevos Mi madre salió pa'lante con la cuenta cero Porque siendo constante se consigue lo bueno Fuck culero Niño pijo que viene de gangsta Fardando de pasta y el bemeta de papa Niño tú no sabes lo que es tener un euro Mirarlo dos veces y dar gracias al cielo Debo ser honesto, precio que se paga muy caro En este mundo insano, manzana y gusano Los chicos del norte están preparados Somos raza pura, nada de ganado, neno Se ha bajado del coche pidiendo un croche Voy con la K, mi W, no como un poloche He tomado en puta noche y derroche Hay niños sin money con droga los estuches Si te pillan no luches, to' ese club de la lucha Dos haciendo vaina pa' llenarse la hucha Na, na, fachas rapeando no los escuche La nueva cara del norte estamos sonando tocho Yo, yo, yo soy el demonio del rap Puedes llamarme Kilian Guti o tu nuevo papá Llámame para cenar, no me llames pa' fumar Soy colegas en el baño si es junta y pa' nifar Fuck that, tú no pegas como Kobe la 10 Me dijo que me quería y le respondí jejeje De eso tengo el sotten, un puto cypher top ten Marín 369 loco, está grabado en 300 Cien puta yo Woke up, Alexandra Cypher Seguí enganchado al fallo y al aroma de su cuello La depresión hizo mella y ya se fue como un destello El burro solo aprende a palos y eso me va al pelo Todos queremos lo que no tenemos Yo el yayo, tú el yeyo Yo ya no me rayo, me callo y le pongo empeño La yaya sigue jugando al pilla pilla con recuerdos El humo me dio la vida mientras me iba consumiendo Me recuerda cuando tú y yo jugábamos a querernos Prosigo con mi crónica y el rap como psicólogo Las tapas colocadas en cable a modo de prólogo Los guardias saltándose el protocolo por un colocón Los niños en la calle aquí son carne de narcótico Ese yonki por el barrio vuela, le llaman Pegaso Ese niño que con fuego juega va a seguir sus pasos Empezaron con las bolas antes de dejar los tazos Esto es el rap de Marín, bienvenidos cabronazos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.